Mi María Ya pienso en ti, sabiéndote quien eres, como olvidan las mujeres Mi María desde aquí, jamás hubo para mí No superé tu valor, ninguna será mejor Ni más linda entre las vellas, y en tus aves que descueles La hojita de mi amor, yo te ofrezco mi querer Mi pensamiento, mi vida, y si me da más carida Te entrego también mi ser De tanta tu gracia tal, mi María flor del aire Que supera todo el aire, al capullo de un rosal Fuiste tú la bien querida que inspiraste esta canción Yo te ofrendo mi María, alma, vida y corazón ¿Qué más quieres que te dé, si en tus pies lo pongo todo? Hasta me anhelo y el modo de quererte con más fe Ojalá este chamamé, te llegara el corazón Sin perturbar la razón, mejor con tu esperanza Pues la dicha no se alcanza, si no tiene una ilusión Yo te ofrezco mi querer, mi pensamiento, mi vida Y si me da más carida, te entrego también mi ser De tanta tu gracia tal, mi María flor del aire Que supera todo el aire, al capullo de un rosal Que supera todo el aire, al capullo de un rosal